Acércate a mí Y oiga mi corazón, contento a ti Como un brujo reloj La noche es azul, conmigo a soñar Ya el cielo es encendido en su paro, mejor Si un beso te doy, de cada amanecer Culpable la noche que incita a querer Me pinta el amor, hacerte caer El lleno de un sueño, tu respirar Corre por la barca luna, por mi río de ilusión En el canto de las olas, surgirá mi confesión Soy un ejército del mar Que hoy detiene suanidad Para hundirse en tus ojos Y en el rumbo Tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi bendito maré del sol Una estrella del mar Que hoy se pierde la sal Sin amor, ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir Que rompís a tus pies Para amarte y morir Que el encanto del mar Permite su rumor Y en noche de luna Y en noche de amor Dichoso de aquel Que pueda decir Yo tengo un cariño Que no más se desee Corre, corre, barca Lola por mi río de ilusión Que el canto de las olas Surgirá mi confesión Soy un ejército Que hoy detiene suanidad Para hundirse en tus ojos Y en el rumbo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi bendito maré Soy Una estrella del mar Que hoy se pierde la sal Sin amor, ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir Que rompís a tus pies Para amarte y morir Que rompís a tus pies ¡Suscríbete!